¿Qué tal amigos sonideros? En esta ocasión vamos a armar este tipo de bafle, es un turbito Bueno amigos, pues vamos a ver el video Es un turbito para un amigo que es sonidero de corazón y los quiere para su casa Les va a meter una bocina de 15 pulgadas, pero pues también se le puede meter una de 12 pulgadas Pero en esta ocasión lo hicimos para una bocina de 15 pulgadas Bueno amigos, pues vamos a ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 pues bueno amigos así nos debe de quedar este vamos a ver las piezas por si lo desean hacer bueno la pieza de abajo esta se necesitan dos de 70 por 70 se necesita una pieza de estas que es de 60 por 52 necesitamos una pieza de estas que es de 58.5 por 52 una de estas que mide 12 por 52 y una de estas que que mide 19 por 52 bueno ahorita vamos a poner la parte de acá arriba la que mide 70 por 70 y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno amigos le vamos a dar 3 centímetros esta pieza mide 52 x 5 centímetros esta pieza mide 52 x 52 y le vamos a hacer un corte 45 y le vamos a hacer un corte 45 vamos a medir 30 por 20 por 20 y le vamos a hacer un corte pollo y lo vamos a hacer un corte y le vamos a hacer un corte ¡Gracias! 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 Pues bueno amigos, ya unimos estas dos piezas. Esta tiene un corte 45, mide 14. por 52 esta chiquita mide 21 y medio de frente por 17 de atrás y 14 de entonces bueno esta es la que va aquí adentro vamos a ponerle el resistor y vamos a pegarla e e e e e Y ya está. 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 Y ya está.